Entregaron los premios The Best y el argentino Lionel Messi fue elegido como mejor futbolista masculino de 2023 Así que tendremos al The Best en el estadio Cuscatlán este viernes en el amistoso contra la Selecta Recibió votos Messi de parte de representantes del Salvador, te lo contamos en este video Gracias por visitar nuestro canal, soy Carlos Vides y aquí te vamos a contar cómo estuvo el voto desde El Salvador para este galardón que entrega FIFA Te pedimos tu apoyo con un like para este video, que lo compartas y también te invitamos a suscribirte y a hacerte miembro del fan club para que participes en nuestras dinámicas Bueno, este lunes en Londres fue la gala de los premios The Best, el galardón de FIFA para los mejores del mundo en el fútbol Y una de las grandes sorpresas es que en masculino ganó el argentino Lionel Messi del Inter de Miami, campeón del mundo con Argentina en diciembre de 2022 en Qatar Messi terminó con 48 puntos, los mismos que recibió el delantero noruego Erling Haaland del Manchester City Pero Messi se impuso porque obtuvo más votos de 5 puntos por parte de los capitanes de las selecciones del mundo En tercer lugar quedó el francés Kylian Mbappé del Paris Saint Germain con 35 puntos Ahora repasemos cómo votaron los representantes de El Salvador por este premio Porque te adelantamos que curiosamente de nuestro país solo una persona le dio puntos al número 10 al biceleste En el caso del capitán de la selecta votó Mario González, arquero de alianza Mario le dio 5 puntos al belga Kevin De Bruyne del Manchester City que ganó la Champions League y la Premier 3 puntos al delantero noruego Erling Haaland, también del equipo Citizen Así como un punto al francés Kylian Mbappé En cuanto a los votos de entrenador de la selecta, quien participó fue el español Rubén de la Barrera En medio de los apenas 89 días que estuvo a cargo de la selección salvadoreña Recordemos que de la barrera se fue al bisela de la primera división de Portugal Y ahí está, peleando para ver si su equipo no desciende Pero bueno, sobre cómo votó el español de la barrera Sorpresivamente le dio el primer puesto y 5 puntos a su paisano Rodri Hernández Volante también del Manchester City Luego colocó a Haaland en segundo lugar Y en el tercero a De Bruyne Es decir, repartió los 3 votos entre jugadores del equipo de Pep Guardiola En cuanto al periodismo salvadoreño El representante para votar por The Best es Gabriel Campos De la prensa gráfica, quien votó así Primer lugar para Haaland, en segundo puesto para Messi Y el francés Mbappé en la tercera posición ¿Qué te parecen estos votos? ¿Por quién habrías votado en tu caso? Esperamos tus comentarios, no te vayas sin suscribirte Y nos vemos en el próximo video Soy Carlos Vides en El Salvador Fan Club Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!